Buenos días, queridos amigos. Mi escuela de hoy, mis conversaciones con Maripuri, que la tengo aquí, y con mi Quijote, don Alonso Quijano, están enmarcadas precisamente en la bandera con el luto. La bandera que tengo con el luto. El tema está en que vengo del cementerio de enterrar a Diego Gómez. Diego Gómez, sabéis todos los que sois malagueños, ¿no? La importancia que tuvo en Málaga con los programas cancioneros que tuvo en Radio Juventud, después, en fin, pasaron diferentes cadenas. Y fue un hombre genial en cuanto al conocimiento de la copla y también en el tema de la poesía. Era rapsoda y muy buena gente. Lo importante es que era muy buena gente. Yo tuve el honor y el placer de conocerlo, sinceramente, porque me unía una gran amistad con él. Y ahí lo vemos cuando él hizo el pregón del Carmen, de la Cala del Moral. Y yo, como pregonero del año anterior, tuve que presentarlo. La verdad que no me fue difícil presentarlo porque tenía un carisma y un talante maravilloso. Yo lo siento mucho, vengo del cementerio, vengo afectadísimo con la pena, con la pena de la raza que llevo. Porque llevo una raza de cinco o seis personas conocidísimas mías. Gonzalo Fausto, la verdad que es que también el Tito. No sé si conocí ahí al Tito. Voy a poner una foto del Tito, que era un hombre carismático también del Centro Histórico. Que, sinceramente, se murió también con el COVID, porque todos están muriendo por el COVID. Bueno, todos, casi todos. Ahí tenemos al Tito, Antonio Alfaro, un hombre que se podía decir lo que se quisiera. Era un tío espectacular. Tenía su bastón, su traje, sus bigotes. Pero era muy buena persona. Muy buena persona y estaba siempre al servicio de la gente y se le quería. También, otro de los que también, por desgracia, se me ha ido, ha sido mi amigo Pedro Vicario. También estuvo en el entierro. Y, sinceramente, en la racha, ya digo que esto es tremendo. Y nos sale uno de un mal rato. Y lo mismo cuando dio el pregón del tiro de pichón, el pregón de la Cruz de Mayo. Y yo lo único que digo es que, llegado a este punto, llegado a este punto, ¿verdad? Llegado a este punto de conversación de hoy, pues, no sé exactamente cómo continuar. También se ha muerto el padre Zurita, también Gonzalo Fausto, maestro de periodismo. Que tengáis cuidado, ¿vale? Que mucha gente dice que el virus no existe. Pero yo que he padecido el virus, yo sé como lo mal que te pasa. Y no tuve que estar ingresado en el hospital, pero estuve cuatro días rezándole al padre Arnai, rezándole a Dios. Y, sinceramente, lo pasé fatal y no se lo deseo ni a ninguna, vamos, ni a la peor persona que haya por ahí, no se lo deseo que le coja. Porque te quedas sin ganas de comer. Te queda, bueno, que no sabes la incógnita del otro día cómo va a estar. Que tengáis mucha suerte, que os cuidéis. Y que, como Diego Gómez, voy a hacer por el último, voy a terminar con el primero que empecé. Diego Gómez ha sido despedido con una ovación de todos los que estábamos. Que estaba la iglesia bastante llena, bastante al límite casi de lo permitido. Pero que ha congregado mucha gente. Le hemos despedido con un aplauso y unas palabras del sacerdote maravilloso. Y, sinceramente, ¿por qué? Porque se la ha ganado a pulso. Lo mismo que se ganaron a pulso, nuestro cariño, Pedro Vicario, Antonio Alfaro y todos los que he relatado antes. Pero tened mucho cuidado, ¿vale? Que esta escuela que os sirva para reflexionar. Guardar la distancia, lavar las manos, procurar llevar mascarillas. Y no hacer tonterías, no congregaros demasiado. Porque cuando he llegado al cementerio me he visto que había, cerca de donde estaba el féretro de Diego Gómez, había cuatro o cinco personas muy juntas. La emoción muchas veces, el descuido, debemos de tener cuidado, ¿vale? Que lamento mucho y que acompaño el sentimiento a la familia y a todos los amigos que ha dejado esta lista de personas, de verdad. Que lo lamento mucho, pero que tengáis cuidado. Que ojalá ya pronto vuelva a la normalidad y que tengamos la fiesta en paz. Y que podamos darnos los abrazos que ahora no nos estamos dando. Y los besos, ¿vale? Venga, hasta mañana. Que si queremos, hablando ya de otra cosa. Adiós. Adiós. Adiós.